Las declaraciones ahora del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una vez aprobadas las leyes de muerte digna e identidad de género. Argentina está a la vanguardia de los derechos civiles. La aprobación de las leyes de identidad de género, muerte digna y matrimonio igualitario indican que la sociedad vive indiscutiblemente un proceso de cambio cultural impulsado por el retorno de la democracia. Se pegó un salto cualitativo importante al salir de los esquemas médico-biológicos-mecanicistas que entendían que la sexualidad humana era con dos vertientes, hombre y mujer, a contramano de lo que los estudios antropológicos, psicológicos, sociológicos, también médicos, indicaban. Desde la sanción de la ley de divorcio en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina ha ido avanzando en la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y la justicia fue incorporando nuevos elementos a sus normativas. Se trata del reconocimiento de realidades de la vida cotidiana y de cómo los poderes de un Estado se adaptan al cambio de época. Sobre esto hay algunas cuestiones que es importante también destacar. En primer lugar, que se pasó en el eje de las políticas legislativas, de la defensa de intereses corporativos y de intereses confesionales, al reconocimiento de realidades y la defensa de derechos que hacen a la convivencia entre las personas, que hacen a los derechos humanos, que se vinculan con el resguardo de los intereses sociales de la clase trabajadora y con la defensa de la economía nacional. La visualización de las relaciones sociales posibilita el funcionamiento y el avance de las sociedades. Las leyes aprobadas en los últimos 25 años, que garantizan el cumplimiento de los derechos civiles, no sólo contaron con la aceptación unánime de los legisladores, sino que también tuvieron un amplio consenso social. Con el mismo espíritu renovador, surgió el proyecto de reforma del Código Civil, hoy en estudios del Poder Ejecutivo. La política de derechos humanos tiene que ser una política de Estado, en el sentido de que tiene que estar en el pueblo. Es decir, me parece que hay que diferenciar las políticas de gobierno de las políticas de Estado. Con la aprobación de la reciente legislación civil, Argentina da un paso más en el camino por mejorar la convivencia entre las diversidades.